Buenas tardes, días, noches a la comunidad PYM. El día de hoy tenemos a Alejandro Goulan, que es el hit de Creative Works para la región de países hispanohablantes de América Latina. ¿Cómo estás el día de hoy, Alejandro? Muy bien, muchas gracias. También buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, como esto es tecnología digital, entonces en cualquier momento del día rompemos ese tiempo para poder estar con la comunidad PYM. Entonces, para iniciar, nos gustaría saber un poco más desde ese punto de vista que tienes que, desde la punto de vista que tienes como desde la región de hispanohablantes de América Latina, sabemos que América Latina es diversa en términos de multiculturalidad y de mercados. Entonces, ¿cómo se aborda la adaptación de estrategias creativas para diferentes países de la región? Mirá, nosotros tenemos la particularidad de ser un equipo que trabaja para distintos países, pero cada uno de esos países tiene un equipo que trabaja, que es nuestro equipo más de venta, si querés, que trabaja puntualmente en cada uno de esos países. Entonces, no hace falta a nosotros trazar una estrategia multi, si querés, multipaís, más allá de cómo nos dividimos nuestro año. Pero después las estrategias vienen a partir de cada uno de los trabajos con cada una de esas, de cada una de esas marcas, ¿sí? Nosotros trabajamos para proyectos específicos, no es que trabajamos always on con alguna marca. Entonces, cada uno de esos proyectos viene bastante cocinado, si se le puede decir así. Ya tiene un brief, ya tiene un pensamiento estratégico por detrás. Muchas veces incluso ya tiene una idea y nosotros construimos sobre eso. Y hacemos que lo que se haga dentro de las plataformas de Google con mucho foco en YouTube sea lo más impactante posible, creativo, eficiente. Esa es un poco nuestra misión. Entonces, no es que necesitamos de una estrategia multipaís a lo largo del tiempo, porque trabajamos en proyectos puntuales, ¿sí? Algunas veces de forma más remota, algunas veces de forma mucho más presencial. Nuestro equipo está dividido entre Argentina y México. Y de ahí trabajamos para toda la región. Ok, listo, perfecto. Ahora yo quiero traer un poco a colación. Tú estuviste presente durante la Creative Week. Entonces, hablaste también sobre la que fue la diversificación de contenidos de YouTube. Entonces, de ahí nos surge DPM. ¿Cómo pueden las marcas aprovechar esta diversificación para contar historias auténticas y conectarse también con la audiencia? Mira, y creo que lo vamos a hablar bastante seguramente a través de esta charla. Pero yo creo que por más diversificación que haya, que sí la hay, hay mucho en cuanto a formatos y en cuanto a cantidad de contenido y en cuanto a cómo los usuarios se acercan a ese contenido. Hay un estudio interesante dentro de YouTube que lo que busca es entender la diversidad de contenidos que nosotros como usuarios accedemos. Y el promedio de verticales de contenido a la que accedemos todos es 15 verticales de contenido, ¿sí? En promedio. Esto quiere decir, a mí me gusta el deporte, pero no me gusta solamente el fútbol. Me gusta el fútbol, el tenis, el esquí, digamos, lo mismo con la música, lo mismo con el entretenimiento, lo mismo con lo que yo quiero aprender. Entonces, hay mucha diversificación de contenido. Lo que creo que hay que encontrar es qué quiere decir cada una de estas marcas dentro de la plataforma, qué mensaje quiere dar y poner toda la energía, toda la cabeza y el corazón e incluso también las entrañas o la parte de la intuición para contar una historia que sea relevante, que impacte en una audiencia y que le sume y que sea relevante para esa audiencia también, ¿sí? Nunca antes en la historia estuvimos tan rodeados de contenido que amamos, ya sea por la posibilidad de elección que tenemos de ver ese contenido, por lo fácil que es salir de un contenido que no nos gusta y a su vez por los algoritmos que nos recomiendan más de lo que nos gusta. Entonces, es interesante para una marca plantearse la pregunta, bueno, ¿cómo puedo ser yo relevante en este contexto en donde la gente está tan asociada al contenido? Bueno, ¿cómo puedo sumar yo ahí un granito de arena para que la experiencia de esa persona sea más interesante y no sea una molestia, ¿sí? Entonces, creo que hay que poner toda la intención que tenemos para encontrar esa idea, ese punto de contacto y sobre eso después construir. Perfecto. También hablaste en esa misma semana sobre la evolución de contenidos audiovisuales para YouTube. ¿De qué manera ha impactado en las estrategias de publicidad en esta plataforma? ¿Evolucionó? Cuando hablás de evolucionar, habló, digamos, desde lo primero que fue YouTube hasta lo último, que es el contenido vertical. Te referís a eso, me imagino. Sí, correcto. Sobre eso, es complejo, pero es bien interesante también porque YouTube en sí es una plataforma que no solamente tiene una variedad de formatos enormes, desde Connected TVs hasta YouTube Shorts, como hablábamos recién, sino que además tiene distintas intenciones de consumo de contenido. Una cosa es estar en la parada del colectivo, scrolleando en vertical, haciendo que mi cerebro se distraiga y que pase el tiempo rápido. Otra cosa es estar en la sala de tu casa, sentado, tomando, acostado incluso, tomando un vino y mirando un contenido, un documental largo de una hora y media. Y otra cosa es estar en tu computadora tratando de aprender sobre algún tema. Esa es la complejidad de formatos que tiene YouTube y la complejidad de intenciones de consumo de video que hay en YouTube. Lo que tiene que entender bien una marca es a quién le quiere hablar, en qué momento le quiere hablar, cuál es el perfil de esa audiencia y cuál es el mensaje que quiere dar. Después, llegar a esos momentos no es complejo. Entonces creo que hay que entender bien esa parte más estratégica para después ejecutar. Pero de vuelta, todo va a terminar en este nudo que es la gran idea que tenemos que usar para conectar con esa gente. Ok, listo, perfecto. También nombraste lo de YouTube, Shorts, y acá tenemos una pregunta desde PM. ¿Cuáles son esos aspectos que crees que son cruciales para que los anuncios sean más efectivos en este formato vertical? ¿Y cómo los anunciantes pueden aprovechar al máximo? Hay varios factores que, por supuesto que la fórmula del éxito no la tenemos, ¿sí? Ojalá la tuviéramos y la estaríamos repartiendo para todos lados, pero no la tenemos. Sí sabemos factores que hacen que tengan mejor posibilidad de eficiencia, ¿no? Entonces, yo creo que de vuelta, primero hay que identificar bien a la audiencia a la que querés hablar. Siempre hablando de, te voy hablando de anuncios, ¿no? Identificar bien a la audiencia a la que le querés hablar. Eso es clave. Después ya el mensaje, obviamente ya lo hablamos antes, es clave. Y después sí hay que entender las nuevas formas de, si querés, de estilos narrativos, ¿sí? O de arcos narrativos que tienen las piezas hoy. Más allá de entender que una forma es producir para horizontal o para landscape y otra cosa es producir para vertical, ¿sí? Un tema de disposición de elementos casi obvia. Pero también lo que podemos entender es, pensá lo fácil que es swipear un contenido, ¿sí? Que no te divierte. Ni siquiera tenés que esperar hasta que venga el botón de skip. Lo swipeás. Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre es el arco narrativo en donde entraba un personaje, se presentaba, lo hacías crecer, después presentabas la escena, después, recién después, ibas a lo importante. Con eso no existe más. Lo que hay que hacer es una piña del principio, digamos. Y que haga que, bueno, yo vengo swipeando, bueno, freno acá, ¿sí? Eso tiene que generarle un impacto desde el principio. Y después, lo que nosotros llamamos, lo que son las ventanas de atención, que es todo el tiempo tener que estar abriendo una ventana nueva de atención, porque cuando la, sobre todo en contenido vertical, cuando la atención baja, chau, se fue, ¿sí? Entonces, hay que estar atentos a esas nuevas arcos narrativos, ¿sí? Muchas emociones. YouTube Shorts es un lugar de mucha emoción, humor, entretenimiento. Pero sobre todo eso, sobre todo entender que hay que impactar rápido y después volver a impactar. Con un impacto no hace falta. O sea, con un impacto frenamos el swipe, pero si no lo impactaste de vuelta con algo interesante en breve, es muy probable que salgan. No sé si viste, ni siquiera es una tendencia, es una forma de narración que tienen los creadores que te cuentan el final al principio, ¿sí? Entonces, te dicen, te voy a mostrar cuando me picó el alacrán más venenoso del mundo. Mete la mano en una caja, lo pica el alacrán, grita, y después empieza la narración y te cuentan todo el contenido, ¿sí? Eso es ese impacto del principio. No, pero me parece que si vos lográs un... Si conoces bien tu audiencia y generás un mensaje interesante y les hablás en el idioma y en el tono en el que están usando esa plataforma, me parece que hay un combo interesante y eso va a hacer que ese contenido sea disfrutable. Hay un contenido disfrutable en cine y otro contenido disfrutable en YouTube Shorts, ¿sí? Digamos, son cosas totalmente distintas, con arcos, narrativos distintos, y así todo se puede disfrutar cualquiera de los dos. Listo. Ahora también queremos tocar un tema que es muy importante y es la sostenibilidad y la responsabilidad, tanto lo que es corporativamente hablando. Entonces, ¿cómo pueden las empresas incorporar de una manera más efectiva estos valores de estrategias publicitarias para que no parezcan tan aislados? Porque a veces vemos que no van con esa filosofía a veces. ¿De qué manera? Mira, esto es una opinión personal y excede un poco mi trabajo sobre el contenido de videos, pero yo creo que para que se sienta real, una marca, y esto es una obviedad casi, pero una marca tiene que hacer algo y después contar. Entonces, yo creo que se empieza a sentir natural cuando una marca realmente está comprometida con eso que hablaba de la sustentabilidad, por ejemplo. Entonces, una vez que una marca está comprometida con eso, después es creíble. Si lo hace como una lavada de cara, no va a funcionar. Digamos, la gente es inteligente y la gente entiende rápido cuando una marca quiere lavar algo, cuando quiere contar algo que no hace, versus cuando realmente lo hace y después cuenta algo, una historia interesante alrededor de eso. El ejemplo más claro y que es extremadamente, si querés, alineado desde lo que dice hasta lo que hace y hasta cómo se mueve es Patagonia. A mí es una marca que me vuelve loco. Que es una obviedad, de vuelta, no estoy descubriendo nada, pero no deja de sorprenderme cada cosa que hace. Es esa marca y eso, digamos, genera contenido muy interesante. Si entras al canal de YouTube de Patagonia, tiene documentales, hay un montón de, digamos, de contenido increíble y que se siente bien real. Digamos, es algo que ellos realmente creen, que lo hacen, pero que primero ellos ejecutan su forma de negocio de esa forma. Entonces creo que hay que lograr esa coherencia desde lo que se empieza haciendo hasta después del mensaje. Ok, listo. Y ya para ir finalizando, ¿cuáles han sido esas tendencias que han perdurado durante este 2023 y que están impactando en la industria? ¿Tendencias de contenido? De contenido. Mira, es una lista muy, muy, muy larga. Nosotros lo que vemos son algunas tendencias que son un poco más efímeras y hay algunas tendencias que empiezan siendo tendencias y después se transforman en verticales. Te voy a dar un ejemplo y esto es solo un ejemplo. ASMR, la tendencia de los ruidos y la de la forma de relajarse a partir de ruidos, era una tendencia en un momento, empezó a crecer y hoy es una forma de comunicación. Pero tendencias hay muchas, tendencias en contenido y evolucionan todo el tiempo. Pero, vuelta, yo creo que hay que volver a lo que hablábamos al principio, que es decir, más allá de la tendencia, yo me puedo subir alguna tendencia como una forma de dialogar en un diálogo un poco más abierto, pero creo que la idea que yo quiero contar es la base a partir de la cual después nosotros empezamos a comunicar. Nosotros tenemos que encontrar ese mensaje, esa forma de conexión con nuestras audiencias, a partir de conocer bien nuestras audiencias y después podemos subirnos a una tendencia y bajarnos, en caso que querramos bajarnos, para tratar de trabajar ahí sobre ese diálogo. Pero me parece que parte de conocer nuestras audiencias, conocer lo que queremos decir y generar algo que sume valor a la experiencia de los usuarios en función de todo ese contexto que les decía antes de nunca tuvimos tan rodeado de contenido que nos gusta. Bueno, ¿cómo hacemos como marcas para subirse ahí? Pues mil gracias, Alejandro, por este espacio para PYM, una entrevista muy agradable, muy amena. Bueno, muchas gracias por la entrevista, fue muy interesante.